¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, se me ocurrió compartiros, contaros cuáles son mis personajes favoritos de Bleach Brave Souls, no en base a la fuerza y lo que son más fuertes y todo eso, sino los que más me divierte jugar, utilizar. Y os pregunto a vosotros, ¿cuáles son vuestros personajes favoritos? Dejadme a los chicos en los comentarios qué personajes son los que más os gusta jugar de Bleach Brave Souls. Yo voy a compartir los míos ahora, así que poneros cómodos, cómodas, coger un refresquito, una soda o lo que os dé la gana, porque... ¡Comenzamos! Y muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brave Souls. Y en esta ocasión os traigo cuáles son mis personajes favoritos de Bleach Brave Souls. ¡Ojo! No los personajes más fuertes desde mi punto de vista, sino los personajes con los que más me gusta jugar, los personajes con los que más me divierto de Bleach Brave Souls. Pues sí, por favor chicos, dejadme en los comentarios del vídeo cuáles son para vosotros vuestros personajes favoritos. Que en gran parte hago este vídeo por eso, para conocer cuáles son actualmente vuestros personajes favoritos de Bleach Brave Souls. Y que sin más dilación chicos, let's go, vamos al lío. Y para mostraros mis personajes favoritos voy a utilizar el álbum de personajes. Y nada, una última cosa que deciros es que los personajes no están ordenados por orden de favoritismo del que más me gusta al que menos me gusta. Están pues salteados, todos son mis personajes favoritos, pero hay uno que digamos que le tengo un cariño especial y que es mi personaje favorito del juego. Sí o sí, que os comentaré cuando lleguemos a ese personaje en cuestión, ¿vale? Bien, en primer lugar tenemos a la preciosa Shihouin Yoruichi ambientada en explotar Forever With You. Vamos a ver su arte y escuchar su frase. Qué bonita es esta Yoruichi, eh chicos, qué bonita es. Personaje que tiene marauder, muy buen reyatsu, puede aplicar Wiccan con todos, se mueve súper bien. Es una Yoruichi, la verdad que es un personajazo que me encanta esta Yoruichi chicos. Es impresionante, tiene muchas cosas interesantes. El diseño es espectacular, ahí ambientada en el clan Shihouin, ¿no? Con el escuro de su familia en diferentes puntos del diseño. Lo vemos en la espada, el emblema del clan Shihouin. Lo vemos también por aquí en la falda marrón que lleva también el emblema del clan Shihouin, ¿no? Muy guapo el diseño, muy buen trae esta Yoruichi. Y sigamos chicos, porque hay más personajes, he traído 15. A continuación tenemos, bueno, está un poco más para abajo este. Está un poquito más para abajo, vamos a ver, más para abajo, un poco menos, más, un poquito más creo. Pero tampoco mucho más, eh. Donde está, es que claro, como no le tengo a este personaje, tío, me cuesta un poco más encontrarlo. Debería estar por aquí. Y aquí está, Masakinator, Masakinator, chicos, tremendo personaje. Vamos a escuchar su frase y a ver su arte. Ahí está Masakinator, chicos, personaje de Thousand Year Blood War. Lamentablemente me estoy dejando otros personajes que me gustan mucho también, como el White Bicho, el chico White de Springfield City, que me encanta también. Pero bueno, Masakin me gusta más, es un personaje que no tengo, ni en mi cuenta principal, ni en la cuenta japonesa, ni en la secundaria, ni en ninguna. Nunca me ha tocado Masakin, chicos. Pero la veo a la gente, cómo se desenvuelve Masakin, cómo dispara de rápido el boss que tiene, los escudos, y me encanta. Me gusta muchísimo este personaje, es una locura. De mi personaje favorito, sin duda, pero lástima que nunca he podido probarla yo realmente, porque nunca la he tenido en una cuenta, ¿no? Pero bueno, me gusta muchísimo estar Masakin, chicos, así que tiene que estar en el top sí o sí. Y seguimos, chicos, con el precioso Urahara de Esperitar Forever With You. Urahara ambientado en la novela de Esperitar Forever With You, al igual que yo, Uriji. Pero en este caso este Urahara no está ambientado en su familia y tal como Uriji, sino que está ambientado en una posible forma superior a su banca. Así que vamos a ver su arte y a escuchar su frase, chicos. Tremendo este personaje, tremendo. Es una locura. War Break, Vortex que persigue, la Serenity Paradisys con todos sus movimientos, el diseño está muy guapo, buen reyazo, espiritual press support del 80% como la Uruji. Es un personaje súper divertido de jugar, chicos, la verdad. Tiene unos Strongs muy buenos. Y un combo de skills que para un personaje de reyazo es de lo mejorcito del juego. No lo mejor posible, pero sí que tiene una de las skills más tochas del juego a día de hoy. Así que maravilloso. Este Urahara Billion Bankai, chicos. Y sigamos comentando, personajitos. Seguimos con, bueno, personaje legendario para mí al cual guardo un cariño súper especial. Y es el personaje con el que más he jugado en Bleach Brave Soul, chicos. Este personaje es con el que más he jugado con diferencia. Yo creo que había jugado más de 30.000 partidas de vuelta japonesa con ella. Y estamos hablando de, 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 me la he pasado o no, debería estar por aquí. Yo creo que al culo más o menos debería salir por aquí un poco, un poco antes, tal vez. Me estoy pasando. Vale, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, ahí la he visto. Yachiru, Unohana Bankai. Vamos a escuchar su frase y a ver su arte. Brutal. Personaje que me puto encantó cuando salió. En la cuenta japonesa he jugado todo con esta Unohana. La vi de ir por haber. Era mi main personaje para todo durante muchísimo tiempo. La he hecho de menos en la global. La he hecho mucho de menos a Unohana. Chicos, nunca me ha salido. Espero que algún día me salgan algún banner de Thousand Years. Porque soy un personaje al cual tengo mucho, mucho, mucho cariño. Chicos, he jugado mucho con ella. Y ha sido pues una referencia en Blitz Brainsol mucho tiempo. Así que no podía, no podía faltar esta Unohana entre mis personajes favoritos. No podía, no podía, chicos. Tiene que estar sí o sí siempre Unohana Bankai. Qué épico también el Bankai de Unohana. En el manga quedó súper, súper guapo. Más personajes, chicos. Soy Fon Thousand Years Blood War. La tenemos un poco más arriba. Se vio en la segunda ronda del cuarto aniversario, chicos. Y debería estar por aquí más sombra. Aquí está. Esta Soy Fon, gente, lleva un flow que no puede con él. Vamos a ver su arte y a escuchar su frase. Es impresionante esta Soy Fon, la verdad. Se mueve de lujo. Estas alas que lleva, por Dios. Mira estas alas que lleva. Qué guapas están. Cómo se ve en game esta Soy Fon. Con el tercer Strong lanza el Jakuho Raikouben. Ahí dice Jakuho Raikouben. Súper divertida de jugar. El boss con vortes que lleva. Lo rápido que pega. Lo rápida que es. Me encanta. Me gusta muchísimo estar Soy Fon, chicos. La verdad es un gameplay que es de mis favoritos del juego. Es un personaje que el flow que tiene Soy Fon no es puto normal. Es una locura. Y muy divertida de jugar. Así que, chicos, pasemos a conocer a nuestro siguiente protagonista ahora. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno. Bueno, bueno, chicos. El primo de Grimjo. Que no es literalmente el primo de Grimjo. Pero me gusta llamarlo así porque tiene parentesco. Donde disfruto de vista bastante potentes con Grimjo, Jakar, Jak. Y estamos hablando de el señor. ¿Dónde estás? Debería estar por aquí. Aquí está. Señor Bruno Buckknife. The Bardewitch. Personaje súper divertido de jugar, chicos. Sartreuter, de modo que se salta todas las guardias. Wiccan con todo. Hit, hit en enemies. Bombardement. Doble killer. Es muy divertido. Es ranked. Personaje súper guapo. Así que vamos a comentar ahora su arte y la frase que tiene. Gran Rey Zero. Grande Bruno. Grande personajazo, chicos. De lo mejor de Elemento Power. Hay bastante empatado a nivel de poder con Zaraki Kenpachi. Especial for the Wii U. Ambos son muy similares. Pero en mi opinión Bruno me gusta más. Porque Bruno lleva doble killer. Lleva el bombardement. Tiene cosas que me gustan más que lo que trae Kenpachi. Aunque si es cierto que Kenpachi despeita al for the Wii U. Pues le gana lo que viene a ser daño base con los Strong Attack y todo eso. Bien. Bruno por un lado. Y seguimos con otro personaje que me encanta, chicos. Que es... Lo tengo por aquí. Bueno. Este, chicos. Este seguro que a muchos también les gusta. Es impresionante. Un Kiorra de Colacao. El Kiorra de Colacao Society, chicos. De Cacao Society. Que está súper guapo. Vamos a ver su arte y a escuchar su frase. Y artistas. Diseño espectacular. Y personaje que in-game es fabuloso. Es fabuloso. Este Ukiura dispara súper rápido. Drain con todo. War Break para la Guild Quest. Espada Rank. Entonces es una puta barbaridad de personaje. Rinde súper bien. La verdad que un personaje, chicos. Muy Pepino. Un diseño muy guapo. Y que jugar con él es una maravilla. Es una puta maravilla. Voy a jugar con este Ukiura de Colacao. Me encanta. Sí, pero me encanta, chicos. Me encanta. ¡Me vuelve loco! Y seguimos con quién. Con... Bueno. Cositas. Cositas. Chicos, sí. Cositas. Ichiwar Wars. Este personaje. Mira. Mira cómo se ve. Con el reyatsu, este negro que le rodea los rotos que está. Vamos a escuchar su frase y a ver su arte, chicos. Personaje que es un rework, ¿no? Del personaje de Ichigo. Es un semi-vascolor de semi-julificación completa del segundo aniversario. Más conocido como el Ichigo Lunar. Este se conoce más como Ichigo Arwars. Y es una locura. Obviamente es mejor que el personaje del segundo aniversario. Aunque ganó bastante el del segundo aniversario con la Resus. Y es una de las mejores Resus del juego del evento Speed. Con 25% de strong attack damage. Más un 10% de reyatsu. Y aparte de tener un reyatsu bastante alto base con la resurrección. Bueno. Pero al amor de Ichigo Arwars, chicos. El personaje con Marauder. Doble Killer. Muy buen combo de skills. Bombardement. Berserker. Una... Uy, Berserker. Bueno, sí. Berserker de 60%. Bombardement, quería decir. Es un Leviathan. Con 30 Status Immunity. No puede ser afectado por ningún estado. Al igual que el Urahara. Urahara pilló un bancae. Por cierto, también tenía esa peculiaridad del conflicto de Status Immunity. Así que. Maravilloso el Ichigo Arwars. Muy buen daño. Divertido de jugar. Muy rápido. Con Longest Tidys. Y Strington Marcos. Que lleva de base. Tenemos una velocidad baja súper alta para el Ichigo Arwars. Lo cual hace que se maneje espectacular. Con Zumpos. Así que en Persona Hato. Que a mí me divierte muchísimo. Jugar en el Ichigo Arwars. Muy todoterreno. Y súper fuerte. La verdad. Está putísimamente roto. Más personajes chicos. ¿A quién tenemos por aquí? Bueno. Bueno chicos. Seguimos con cositas. Seguimos con cositas. Ni Hashi Noel de Navidad. Yo adoro a Noel. Ya sabéis que soy muy fan de Noel Ni Hashi. A Nini también la quiero mucho. Nini Spagnol de Navidad. Me gusta mucho también ese personaje. Pero Nini. El segundo strong que lleva. Me caga mucho la jugabilidad que tiene. Me caga mucho la jugabilidad. Noel me gusta más. La jugabilidad que tiene. Con la Resurrection. Y la Ultimate. Y todo eso. Me gusta más su jugabilidad. Y me gusta más Noel Ni Hashi. Que Nini. Aunque como digo. Nini la adoro también. Me divierte mucho. Me parece un personaje muy divertido. Nini. Pero Ni Hashi Noel. Para mí es superior. Para mí es superior. Y así que bueno. Vamos a escuchar su frase. Y a ver su arte chicos. Que bonita es eh. Que bonita es esta Noel. Ni Hashi Weekend con todo. Rangel. Buen Reyal. Susprito al Presum Boss del 80%. War Brick. Te farmea las dos tipos. Los dos tipos de pociones power del juego. Las pociones power normales. Y las super pociones power. Así que. Personaje de los mejores. De los más tochos de farmio que hay sin duda. Y con unas características bastante interesantes del año. Con el Weekend. El War Brick. Con sus paredes de Greer. Susprito al Presum Boss del 80%. De modo que muy completa. Muy rota. Y muy bonita esta. Ni Hashi Noel de Navidad. Otro personaje que me encanta chicos. Es obviamente bueno. Bueno. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién es chicos? ¿Quién es? El admin del juego. Aizen del sexto aniversario. Vamos a escuchar su frase y a ver su arte. Pero no caigáis en la ilusión de Kyo Katsu y Getsu. ¿Eh? Brutalísimo. Es una locura. Es la definición de epicidad de este Aizen. Es increíble diseño que tiene. Está de locos. Está de locos este Aizen. Frenzimar 2. Shark Shooter. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Así que no podía faltar entre mis personajes favoritos, chicos, tremendo, la dicen, del sexto, del sexto, aniversario. Y nuestro siguiente protagonista es, no bajamos el listón, chicos, no bajamos el listón. Uno de mis personajes favoritos, sin duda, que le tengo muchísimo cariño casi al mismo nivel que la Unohana, o al mismo nivel que la Unohana, Bankai, que es esta diosa que tenemos aquí, la Soifon de elemento técnico, pero qué cosa más bonita de personaje, por Dios, mirad qué flow en su arte y su frase, chicos. No puede con el flow, se le cae el flow de los bolsillos a esta Soifon, el personaje con la velocidad base más alta del juego, a nivel de desplazamiento manual, es una locura lo rápida que es esta Soifon, y entre los personajes de Rejansu, de Spiritual Pressure, el personaje más fuerte entre los velocistas, el más fuerte entre los velocistas, hay personajes rápidos, pero luego está Estasol, y esta Soifon, una velocidad muy alta, el mejor link del juego para personajes de Rejansu, de elemento técnico, en 14% de Richard Time y 16% de Strong Attack Damage, empenena por todo, súper divertida de jugar, un gameplay súper divertido, como digo, muy rápida, extremadamente rápida, súper útil como link, siendo de lo mejor el link del juego para su atributo, empenena con todo, un flow que no puede con él, es hermosa, esta Soifon es una joya, chicos. Ya que Elab saca pocos personajes así, y esta Soifon, honestamente, es una joya de este juego para mí, chicos, es una locura. Vale, seguimos, seguimos con quién, chicos, bueno, vuestro amigo, vuestro amigo, chicos, el Ichigo adulto, para muchos por aquí, Ichigo Calvo, aunque no sé qué os pasa con este Ichigo, la verdad, tiene pelo, tío, tiene pelo, pero aquí a la gente le da igual que tenga pelo, tiene pelo para arriba, el pelo para arriba, le llaman Calvo, pero para arriba, lo tiene así levantado, mira qué pelotín, mira qué pelo, pero qué pelazo, Ichigo, pero bueno, que ese pelo, Ichigo, que es tanto pelo, por Dios, mira qué pelo, tiene pelo, no sé qué os pasa, de verdad, no sé qué os pasa. Bueno, vamos con su arte y su frase. Ahí está la frase de Ichigo, con esa Zangetsu, una de esas espadas que le quedó tras la batalla final, con su majestad Quincy, Yuha Bass, tremendo personaje, doble killer, boss, bombardment, berserker del 60%, buen reyaz, sus buenos strongs, muy rápido también a nivel de velocidad base, con Spinter Mar 2, personaje que me gusta mucho utilizar, me encanta jugar este Ichigo, chicos, la verdad que disfruto mucho cuando juego con este Ichigo, se desenvuelve súper bien in-game en cualquier tipo de modalidad, lleva maraudes, de modo que también se salta a todas las guardias, es un pepinardo de personaje, como a poco, sí, muy divertido de jugar este Ichigo, sin duda, chicos. Seguimos, seguimos, ya quedan solamente tres, quedan tres, quedan tres, y tenemos a continuación a Unohana, a la espada de la muerte, Unohana Retsu, en su forma Bion Bankai, ambientada en la novela de Espiritual Forever With You. Vamos a escuchar su voz y a ver su precioso arte. Diseño de locos, el de la espada de la muerte, en esta versión Bion Bankai, Unohana Retsu, y un personaje que es una auténtica locura de personaje, tiene Frenzy más 2, Full Stamina Damage Boss del 20%, más Richard Time con Full Stamina, Marauder, pega absurdamente fuerte, tercer Strong cargado, un Strong cargado, con un personaje, con el reyapso absurdo que tiene Stamina O'Hana, provoca que haga una auténtica carnicería con el tercer Strong, aparte de que, bueno, pues sus dos primeros Strong son bastante buenos, tienen muchísimo daño base, Wicked y Drain con todos sus movimientos, salvo con el tercer Strong, con el cual tiene curación y es un cargado, absurdamente rota esta Unohana, al nivel del Aizen del sexto aniversario, y para mí son los dos personajes más rotos del juego a día de hoy, el Aizen Admin y esta Unohana Bion Bankai, que es tremenda esta Unohana, gente, es una locura, tiene un daño base espectacular, y bueno, es Unohana, es una masacre hecha personaje esta Unohana, así que no podía faltar entre mis personajes favoritos, además Unohana, chicos, es mi personaje favorito, es The Bleach, así que, pues eso le da también bastantes puntos, ¿no? Vale, quedan dos, dos que os voy a compartir, y el segundo es... Soy Flow, ya soy Flow, Bion Bankai, ambientada en la novela de Espiritar, Forever With You, vamos a escuchar su frase, chicos, Ahí está Soy Phone, tremendísimo diseño, es para coger y decir, mira, te voy a poner un altar y te rezo todas las putas noches, es un diseño, tío, es de diosa, es de diosa, es una locura el diseño que tiene esta Soy Phone, es impresionante, cuando leí sus skills y sus stats, pues me decepcioné un poco, pensé que no me iba a gustar mucho esta Soy Phone, pero la he estado jugando y mucho, la he jugado mucho y me ha sorprendido, me encanta jugar esta Soy Phone, siempre que puedo me la llevo a los combates, a carrear, a lo que sea, siempre que puedo la utilizo, es una barbaridad de personaje, me encanta muchísimo, tiene muy buen daño base, envenena y puede paralizar con todo, en el segundo son tiene el boss con multibar 10 más 2, muy divertida de jugar, chicos, muy rápida con los ataques básicos, mete mucho daño y, bueno, pues es un personaje que me encanta, me encanta, me encanta esta Soy Phone, chicos, es una de las, de los personajes que más me gusta del juego, sin duda, y una joya también creo que de Bleach Brazos está preciosa, Soy Phone, Billion Bankai. Y por último, vamos con la joya de la corona, mi personaje favorito del juego, y por el cual, pues en parte, volví a Bleach Brazos más en serio en su día, porque había dejado yo un poco el juego, había dejado de jugar, pero sacaron a Rukia Capitana y volví. Vamos a ver su arte y escuchar su frase. Hermosa está Rukia, chicos, es hermosa, muy divertida de jugar con la transformación en Hakano Toame, que tiene ese botón aparte, congela con todo, buen reyaz, su buenas skills, muy divertida jugar esta Rukia, chicos. Yo soy muy fan de Rukia, es mi personaje favorito de Bleach, y ver que sacaron esta versión suya Capitana, cuando se anunció, pues me volví loco, me volví loco y volví a jugar como un titán, y porque lo tenía un poco apartado, estaba un poco desanimado con Bleach Brainsouls, pero bueno, esta Rukia me devolvió las fuerzas, volví a jugar como un titán, y bueno, la conseguí, tuve la suerte de que me tocó también la cuenta global, de modo que la cuenta global también tengo esta Rukia Capitana, y muy divertido de, muy divertido jugar con ella, chicos, un personaje que me encanta y que es mi personaje favorito de Bleach Brainsouls, y creo que eso no va a cambiar nunca, solamente podría quitarle el puesto a esta Rukia, otra Rukia que sacaran en el futuro, pero bueno, de momento, ella es la que más me gusta del juego, el personaje que más me divierte utilizar, y pues el, mi personaje favorito de Bleach Brainsouls, Rukia Kuchiki Capitana. Y bueno, chicos, con esto ya me despido, con esto terminamos, espero que os haya gustado esto, os ha resultado curioso conocer, mis personajes favoritos de Bleach Brainsouls, como siempre estaré encantado de leer en los comentarios, cuáles son para vosotros, vuestros personajes favoritos de Bleach Brainsouls, y recordar que si queréis pasar un buen rato conmigo, reídos, preguntarme cualquier cosa, lo que sea, estoy en directo todos los días en Twitch, en la plataforma morada, en la cual pues podéis seguirme, y así os avisa cuando os hago los, cuando hago los directos, no preocupéis que seguís en Twitch, es totalmente gratuito, leéis a seguir, chicos, al corazoncito, ya me seguís, y ya pues Twitch os avisa cuando entiendo los directos, y dicho esto, chicos, ya me despido, recordad que tenéis mis redes, en la descripción del vídeo, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, os quiero mucho, fieras, y nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego.